Por ella yo iba a dejar mi mujer y mis hijos Le mentí tantas veces que anoche se fue Y al marcharse, al marcharse me dijo Ojalá que no puedas Y besarla en la boca y al mirarle a los ojos Esospeche que hay otra Él arranca tu vida en lo que ella no puede Él arranca tu sangre en lo que no se atreve Ojalá que no puedas destapar la botella De tu vino caliente cuando duermas con ella Estoy harta del trueque de la hipocresía Que despierten sus pieles pensando en la mía Ojalá que no puedas hacer el amor Cuando duermas con ella Ojalá que no puedas hacer el amor Ojalá que no puedas Ojalá que no puedas hacer que tu piel Y aquí darte de sueño Que se muera de gana Que no tenga consuelo Que le sangre las manos O acaricia tu piel O acaricia tu pelo Ojalá que no puedas 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 hacer que tu piel Sea gigante de sueño Que se muera de ganas Que no tenga consuelo Que le sangre las manos O acaricia tu piel O acaricia tu pelo Le mentí que por ella Se iba a dejar Mi mujer y mis hijos Le mentí tantas veces Que anoche se fue Y al marcharse Al marcharse me dijo Ojalá que no puedas Y besarle a la boca Y al mirar a los ojos Que sospeche que hay otra Que le arranca tu vida Lo que ella no puede Él arranca tu sangre Lo que no se atreve Ojalá que no puedas Lo que hacías conmigo Cabalgando en mi vientre Te quedabas dormido Y en mi boca quedaba Mi tibio candor Y en la tuya quedaba Mi loco sudor Ojalá que no puedas Hacer el amor Cuando duermas con ella Ojalá que no puedas Hacer el amor Ojalá que no puedas Ojalá que no puedas Hacer que tu piel Sea gigante de sueño Que se muera de ganas Que no tenga consuelo Que le saci las manos Se acaricia tu piel O acaricia tu pelo Ojalá que no puedas ¡Bien, Patito! ¡Bien, Patito! Este tema, querido, es muy arriba Ojalá que podamos Hay que animarse Bueno, es uno de los temas más lindos de Cacho patovenegas.com.ar Ahí te encuentran, ¿no? Así es Mucha gente lo convoca para tener a Cacho en su cumbre